¡Hola! Me encontraron justo haciendo una de las cosas que más me gustan, leer. Y como me gustan tanto los libros, y es lindo compartir las cosas que a uno le gustan, se me ocurrió compartir con ustedes la biblioteca, leyendo para quien quiera escuchar. Y se me ocurrió para empezar leerles el primer capítulo de un libro que me encanta. Se llama El hombrecito verde y su pájaro, de Laura de Betach. Ahora sí se pueden buscar algún lugar tranquilito, ponerse cómodas, cómodos, porque empieza el cuento. El hombrecito verde, de la casa verde, del país verde, tenía un pájaro. Era un pájaro verde, de verde vuelo. Vivía en una jaula verde y picoteaba verdes, verdes semillas. El hombrecito verde cultivaba la tierra verde, tocaba verde música en su flauta, y abría la puerta verde de la jaula para que su pájaro saliera cada vez que tuviera ganas. El pájaro se iba a picotear semillas y volaba verde, verde, verdemente. Un día, en medio de un verde vuelo, vio unos racimos que le hicieron esponjar las verdes plumas. El pájaro picoteó verdes, y sintió una gran alegría de color naranja. Y cantó, y su canto fue de otro color. Y voló, y su vuelo fue de otro color. Cuando llegó a la casita verde, el hombrecito verde lo esperaba con verde sonrisa. ¡Hola pájaro! le dijo. Y lo miró revolotear sobre el sillón verde, la verde pava y el libro verde. Pero en cada vuelo verde y en cada trino, el pájaro dejaba manchitas amarillas, pequeños puntos blancos y violetas. El hombrecito verde vio con asombro como el pájaro ponía colores en su sillón verde, en sus cortinas, en su cafetera. ¡Oh no! dijo verdemente alarmado. Y miró bien a su pájaro verde y lo encontró un poco lila y un poco verdemar. ¡Oh no! dijo y con verde apuro buscó pintura verde y pintó el pico, pintó las patas, pintó las plumas. Verde, verdemente pintó a su pájaro. Pero cuando el pájaro cantó, no pudo pintar su canto. Y cuando el pájaro voló, no pudo pintar su vuelo. Todo era verdemente inútil. Y el hombrecito verde dejó en el suelo el pincel verde y la verde pintura. Se sentó en la alfombra verde sintiendo un burbujeo por todo el cuerpo. Una especie de cosquilla azul. Y se puso a tocar la flauta verde mirando a lo lejos. Y de la flauta salió una música verde azul rosa que hizo revolotear celestemente al pájaro. Espero que este capítulo del hombrecito verde y su pájaro les haya gustado tanto como a mí. Y ahora les quiero presentar a alguien. Alguien que nos va a acompañar en estas cantilecturas. Porque es alguien a quien le encanta leer. Dicen que el verbo leer como el verbo amar no tolera el imperativo. Yo no puedo obligar a amar a alguien. No puedo obligar a leer algo que a la persona no les guste. Entonces se me ocurrió hoy traer un libro para comentar con ustedes de un autor que se llama Daniel Penac. El libro se llama Como una novela donde él sugiere los derechos que tenemos los lectores. Y es muy importante a la hora de abrir un libro tener en cuenta estos derechos. Porque puede ser que ese libro no nos guste y tenemos derecho a dejarlo. Así sea un libro que todo el mundo dice que es muy bueno o muy importante que lo leamos. O tal vez no sea el momento ese para ser leído por nosotros. Les voy a leer entonces los derechos del lector. Primer derecho, derecho a no leer. Segundo derecho, derecho a saltearse páginas. Podemos, si no nos gusta esa parte, ir más adelante. Derecho a no terminar un libro. Ya lo dije antes, podemos dejarlo si nos aburre. Para otro momento en que tengamos ganas de seguir con ese libro. El derecho a releer. Es muy hermoso a veces tomar un libro que hemos leído en otro momento y volverlo a leer porque descubrimos cosas que en ese momento no habíamos encontrado. El derecho a leer cualquier cosa. El derecho al bobarismo, pavadas, o sea, no tienen que ser cosas importantes. El derecho a leer en cualquier lugar. Cualquier lugar es bueno para leer. El derecho a ojear. El derecho a leer en voz alta. Y el derecho a callarnos. Muchas gracias, Eduardo. Y ahora sí, nos despedimos. Hasta las próximas cantilecturas. Chau. 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 Chau.